Cientos de personas marcharon la mañana de hoy por las calles de esta ciudad de Santiago y que fueron convocadas por un conjunto de organizaciones encabezadas por el Colegio Médico Dominicano en contra de las aseguradoras de riesgos de salud de ARS y las administradoras de fondos de pensiones AFP. El pueblo en sentido general organizado en sus instituciones de base hemos decidido marchar en la ciudad corazón demostrándole al país que estamos hastiados que no más este modelo de AFP, no más este modelo de ARS basado solamente en los aspectos mercantiles. Tienen que comprender que la seguridad social ni es segura ni es social y que la oligarquía está comercializando con la salud y con los fondos de pensiones. En rechazo a esa ley de seguridad social, a esa ley empresarial 8701 que se fundó con un único y fundamental objetivo que era beneficiar a los empresarios. El pueblo abrió los ojos y entendió que qué hacen estas intermediarias en el medio que no son médicos, que no ven pacientes, que no se infectan de sida ni de HIV que no lo demandan de mala práctica ni de nada sin embargo son los que se quedan con las grandes ganancias. ¡Gracias!